El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos, para hacernos la vida mejor, como todos los días, un gusto encontrarnos a esta hora, por este canal, con estos temas, por nuestros hijos, por nuestras familias, tejiendo hogares como lo hacemos todos los días. Bienvenidos a paso a paso, Moni, ¿qué más? Sí, qué energía. Vengo muy entusiasmada. Yo sé, desde ayer que le dije el tema, es que yo no conocía, descubrí una cosa nueva, ya no me toco, ya no va a tocar. Hola, aquí en 537 programas hemos descubierto un montón de cosas, así que bienvenidos nuevamente a conectarse, buenas tardes para todos, que no les pase como la del transporte de mi hija, que los miércoles llega más tarde porque tiene pico y placa, y ayer llegó tarde, ayer era martes, y dijo, ay, es que yo pensé que era miércoles por el festivo, y yo, pero ¿cómo así? El festivo no fue así como la semana pasada, entonces, pues nada, hoy es miércoles, yo digo que los miércoles uno como que llega a la cima, y ya empieza el descenso nuevamente, y hay que bajar con cuidado, eso sí, como que no se entusiasmen mucho con la bajada, porque hay que ponerle igual de cuidado aquí a la subida, pero ya es una ganancia, vamos en bajada, y nada, felices nuevamente de estar conectados, tejiendo hogares todas las tardes con ustedes, y sí, hoy la verdad es que puede resultar un tema muy novedoso para muchas personas, curioso para otras, asustador, desconfiante para otras, pero como siempre lo tratamos aquí con expertos que parten, obviamente, desde el estudio, desde la base, desde la ciencia, y aquí advertimos, sí o no, queda la opción, y definitivamente, es un tema hoy promotor en favor de la lactancia materna, que, bueno, puede ser una opción. Pues no solo en favor de la lactancia materna, fabuloso por los hijos, por la mamá, pero es en favor de las parejas también, de los padres, es que me llama mucho la atención que la lactancia pueda funcionar como un método anticonceptivo, y además, que se llame mela, pero realmente, ¿qué es mela? Ausencia de menstruación, pero eso literalmente lo va a decir. No es marido en larga abstinencia, no. No, pues también puede ser, también puede ser, también puede ser. El tema es que hoy... Método de lactancia y amenorrea. Eso es, ah, sí, 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 no, no, es que, bueno, ya yo me emocioné tanto que hice una canción, porque es que me llamó mucho la atención el tema. Pero usted me tiene que hacer el coro, todos si pueden, escuchen y hacen el coro, porque, ¿de qué se trata nuestro programa hoy? Muchos desconocen un método anticonceptivo que pueden hacer durante los primeros seis meses de posparto, ¿cierto? Es así, seis primeros meses de posparto, y se llama mela. Método de la amenorrea de la lactancia. Aunque uno no sabe si eso es una enfermedad o es un método anticonceptivo, es un método anticonceptivo. Vamos a aclarar los términos, suena raro, pero bueno. Voy a tratar de explicarlos, entonces, pero atentos para que me ayude Mónica en el coro. Después de haber nacido nuestro hermoso bebé, la mujer no quiere que uno ni la abuela, por temor a embarazarse otra vez, pero hay una opción pa' que no apaguen la candela. Se puede amamantar y ser pareja también. La intimidad no se cancela, pasado el puerperio aquello se puede hacer, sin que después te arrepientas ni te duela. Solo hay que decirle a la mujer, te toca hacérmela. Mientras sigas alimentando al bebé, la pasión puede volver. Te toca hacérmela, puedes consentir tu hijo y tu pareja también, solo si te hace sentir bien. Te toca hacérmela, sin temer que un hermanito le puedas traer para no padecer. Te toca hacérmela, sin pastillas ni inyecciones, puedes probar otra vez las mieles del placer. Te toca hacérmela, más si quieres otro método, yo te respetaré y te esperaré. Hasta que vuelvas a sentirte mela. Bien, mela. Oiga, eso de mela está interesante. Esta va a ser la competencia de Estamos Melos. Estamos Melos, ya estamos Melas. Quiero que le va a cantar al marido. Estamos Melas. Toca hacérmela, toca probármela. Pues ese es nuestro tema de hoy. Y la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes. Si están en este preciso momento, después de haber tenido su bebé y tienen la inquietud con el tema de la planificación, si los esposos están como medio, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto más le toca esperar? Pues esta puede ser una opción para los organizados, para los confiados y no sabemos para qué más. Vamos a mirar qué implicaciones tiene todo este método de mela. Bueno, con esa introducción para qué video, pero como ya lo habíamos seleccionado, pensando justamente en ese tema de la lactancia materna exclusiva, que genera tanta culpa en quienes no pueden hacerlo, pues este video habla de que todas las mamás no somos perfectas. Así es, no somos perfectos y cada día tenemos una oportunidad, en cada error tenemos una oportunidad de corregir, de volver a empezar, de hacer las cosas mejor y seguir en esta tarea que llena de errores, igual hacemos con todo el amor del mundo. Acolcha de retazos, así literal. Hoy hablamos de la lactancia exclusiva como método de anticoncepción y aquí está nuestra vida real. Nos acompaña hoy Valentina Orozco. Valentina, bienvenida. Hola, buenas tardes. Mamá de Violeta, que está con nosotros, Violeta, de ocho meses. Hola, Violeta. ¿Cómo estás? Saluda, hija. Hermosa y tranquila. Antes de que nos cuenten la historia de la vida real, quiero recordarles que hay dos concursos vigentes en Instagram. Uno para un taller que nos estaba ofreciendo Universo de Familias para que participen por un pase doble y asistan mañana en el Parque Comercial El Tesoro a su taller de los... Me olvidé el nombre exacto. Los buenos tratos en la crianza. Para no gritar. Exactamente, para no gritar, para no pegar, para encontrar otras maneras de hacer las cosas. Y el otro que nos invita a robaconectados en la nube, que es online mañana para aquellas mamás que siendo mamás decidieron ser emprendedoras para poder dedicarle más tiempo a los hijos. Es un taller online sobre cómo hacer realidad esos sueños, por dónde empezar, qué hago. Esa orientación es toda online. Deben disponer un espacio de 10 de la mañana a 12 del día para que participen también en la cuenta de ellas y les envíen a vuelta de un WhatsApp el link mediante el cual van a conectarse mañana. Dicho esto, comencemos. Comencemos. Bueno, permiso, permiso, yo no recuerdo porque es que se le cayó aquí. La necesitamos, la necesitamos. Bueno, hoy hablamos de la lactancia como método, la lactancia materna exclusiva como método de anticoncepción, que es el que has usado. No es que ella sea hija de este método, como podrían pensar muchos que Violeta haya llegado de cuenta de confiar en el método, sino que justamente no ha habido más hermanitos de cuenta del método. Así es. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezaste a averiguar? ¿De qué manera podrías planificar? ¿Cómo ha sido tu lactancia? Bueno, les cuento. Violeta fue una hija muy planeada. Nosotros planificamos mucho en qué momento iba a llegar y en qué momento de nuestras vidas. Después de que ella nació, por todo esto del parque y de todo, nosotros quedamos como muy choqueados con ese momento. Y dijimos, no, definitivamente, pues en este momento otro hijo... Nosotros es tú, yo, nosotros, vosotros y ellas, todos quedamos igual. Entonces, sí, pues nos preparamos mucho para que no fuera a llegar de pronto otro bebé en esos momentos. Tuvimos una consulta con el ginecólogo que nos atendió todo el embarazo y también pues con la asesora de lactancia materna. En la consulta de planificación, el doctor nos dijo que había una probabilidad más o menos del 80% con la lactancia exclusiva. Que ya pues estaban los métodos de las pastillas, de las inyecciones, del dispositivo, pero pues que era nuestra decisión en qué momento y pues cuál usar. Entonces, con mi esposo, pues estuvimos analizando el tema y pues dijimos, no, pues esperemos de todas maneras un momento, un ratito y pues seguimos con la lactancia exclusiva con Violeta. Y ya más o menos hace dos, tres semanas, pues me puse el dispositivo, pero sí duró siete meses. Que es lo que dicen, debe durar alrededor de los seis meses y lo hablaremos ahorita con la experta, el por qué y todos los detalles, cómo funciona, qué es lo que pasa, que hay millones de preguntas, pero por qué decidieron no irse por uno de los dispositivos. ¿Temor a qué afectara la producción de la leche o qué averiguar? Pues fueron muchos temores. Uno era ese, otro era, pues digamos, exponerse uno con el dispositivo como otra intervención porque como todavía no conocíamos bien el tema. Entonces, eso lo fuimos casi que aplazando, pero sin dejar pues del lado el otro tema. El temor del otro hermanito, creo que es el que todos pensamos. Sí, sí, señora, así es. ¿Y confiaron ciegamente en el método? O sea, ¿tuvieron una vida sexual activa y sin temores? De repente, en el momento, ay, esto sí funcionará, no funcionará, tomemos medidas alternas. No, confiaron en el método, se fueron por él. Sí, pues con mucho temor y todo, pues sí, y también nos abstuvimos mucho, pero igual confiamos en el método algunas veces. La abstinencia por esa época no es solo de cuenta del temor a la hermanita. No, se juntan todas las cosas, pero no sé, en este caso, Valentina, digamos, había una decisión además inicial de que la lactancia tenía que ser exclusiva. ¿Y fue exclusiva completamente o hubo algunos momentos en donde, no sé, un biberón, un juguito, alguna cosa, y dice uno, ay, nos tiramos el método ya. No le des ese buco, no le des ese buco. No, pues nosotros tratamos hasta el último momento en ser lactancia exclusiva. ¿Nunca tuvieron que recurrir a la fórmula ni nada? Los últimos, puede ser para el último mes que ya entré a trabajar y pues la producción siempre disminuye un poco, pues el tiempo que uno ya no está con el bebé todo el tiempo y uno lo puede estar pues pegando todo el tiempo, pero pues eso ya fue el último mes. ¿Cómo ha sido o cómo fue, digamos, el comportamiento de tu ciclo menstrual antes, durante y después? Pues como un poco para conocer qué pasa. No, pues a mí no me llegó la menstruación durante los... Pero antes de quedar en embarazo fuiste siempre... Ah, sí, súper regular. Muy regular. Yo planifiqué con la inyección, incluso un año antes de que planificáramos el embarazo, pues me la dejé aplicar, pues por el tema como de desintoxicar el cuerpo, como para que no tuviéramos como ese, pues como esos medicamentos en el cuerpo de alguna manera. Y ya al año, pues ya quedamos en embarazo. Y ya, me da, me comparte. Bueno, eso se ve tan río. Tan carnizada más bueno. Está rascando esas encima. Además de la lactancia exclusiva, ¿te dieron otras indicaciones a la hora de asesorarte sobre este método? ¿Otras indicaciones, algo que tuvieras que tener en cuenta específicamente para poder implementarlo? No, pues como la instrucción o como las recomendaciones, era la lactancia exclusiva. Y pues que de todas maneras el porcentaje no era tan alto como los otros métodos de planificación. Sino que era más o menos un 80%. Entonces siempre había un umbral muy alto. Aunque uno leyendo, yo no sé si a Leo le pasó, se encuentra con cifras de hasta el 98% de efectividad. Ahorita ya lo conversaremos. Que es muy parecido. Miente que hasta dos años, que ahora hasta dos años con este método funcionaba. Es muy parecido hasta a otros métodos de anticoncepción, pues en el tema de esa cifra del 98%. Y vuelvo un poco al tema de la menstruación. ¿Durante los seis meses? No. ¿Todavía no ha regresado? No, pues cuando me puse el dispositivo, el ginecólogo en la ecografía, pues él me dijo, mira, ya se está empezando a formar como el primer periodo. Pues esos son términos muy médicos. Entonces a la semana que me pusieron el dispositivo ya me llegó el primer periodo. Pero durante la lactancia y antes del dispositivo nada. Cero. Ni un sangradito ni nada. Y estabas absolutamente convencida de que la ausencia de menstruación era garantía de que el método estaba funcionando. Sí. Porque es otra cosa que tenemos que conversar ahorita. Pues verdadero o falso que la ausencia de menstruación es garantía de que no haya ovulación. Ya hablaremos de ello, pero sí, absolutamente convencida. Sí, convencida. Pues muy bien, esta es así como a manera de introducción porque tendremos, digamos, una sección con el experto bastante nutrida. Leo, por lo que veo, trae muchas dudas, muchas inquietudes. Y definitivamente resulta siendo como un tema, ¿qué será? Tabú, desconocido. Y novedoso también para muchos. Yo confieso, primera vez que oigo hablar de la lactancia como método de planificación. Y puede ahorrarle a uno muchas cosas. Yo nunca lo vi como método de planificación, pero sí entendí, una vez, pues, lacté lo de la famosa amenorrea, la ausencia de menstruación. Pero, bueno, de ahí para allá hay que conversar bastante sobre el tema. Muchas gracias por compartir la historia, por Violeta, que hasta hoy no tiene hermanitos. ¿Qué funcionó el método? ¿Lo recomiendas? Sí, pero teniendo todas las recomendaciones que ya nos va la experta. Hay ciertos requisitos para que esta vaina funcione. Así que tomen papel y lápiz para que tomen nota, valga la redundancia, y nos vamos a ir al corte. Nos vamos al corte con el dato de nuestro paso a paso de hoy. El dato dice, dar el pecho puede resultar eficaz método anticonceptivo. Los estudios sobre el tema hablan de hasta un 98%, pero bajo ciertas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? ¿Cuáles son esas condiciones? Pues las hablaremos con nuestra experta al volver en Paso a Paso. ¿Te las vas a comer todas? ¿Te las vas a comer todas? Emiliano es nuestro mamarazzi, con su vitamina C, tiene como medio bulto de naranjas ahí peladas para comer. A mí se me hizo agua la boca. Rico, rico, se ve que lo disfruta además. Se ve y se escucha. Recuerden además que tienen que ver a nuestro mamarazzi. Les pedimos que envíen esos videos, esas fotografías y las grandes citas pequeñitas a pasoapaso.tlmedellin.tv. Estamos cortos de grandes citas pequeñitas. Ahí verán si colaboran con la causa. Pasoapaso.tlmedellin.tv. Recuerden que eso no es para nosotros, es para ustedes que están todos los días ahí detrás de la pantalla. Obvio, nosotros también las disfrutamos un montón. Yo siempre digo que si por mí fuera, yo llenaba eso todos los días de grandes citas de mis hijos y a veces llegan muy poquitas. Alón de orejas. Ahora sí, Leo. Siga usted. Nuestra experta en Paso a Paso. Hoy nos acompaña Beatriz Restrepo. Beatriz, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Un gusto. Hola, Beatriz. Tenerte de nuevo acá. Ella es médica directora de Germinar. Beatriz Restrepo, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, este tema tiene a Leo absolutamente sorprendido. No, pues le dije que le hizo canción y todo. Sorprendido y todo. Está feliz. Otro hijo y otro hijo. No, tal cual. Y aunque hemos hablado aquí un millón de veces de lactancia desde diferentes puntos de vista, creo que nunca hemos explicado hormonalmente esta vaina como función. Pues porque es que se produce, en qué momento, qué hormonas intervienen. ¿Cómo funciona un poco para que podamos entender luego el tema? A ver, para que la leche se produzca, la prolactina, que es una hormona que se produce aquí arriba en el cerebro, hace que la sangre cambie a leche por un estímulo llamado succión. Y la prolactina se produce solamente cuando estamos en la leche. ¿En el cerebro de embarazo? No, normalmente todos tenemos prolactina y la prolactina interviene en varias funciones del cuerpo. Incluso en mujeres que están buscando embarazo y que no logran quedar embarazadas, siempre les miden por qué la prolactina hace que no ovules, que no tengas un adecuado ciclo. Entonces, por eso hace que se dificulte quedar en embarazo. Una vez estamos embarazadas, la placenta hace que se frene todo el eje de estrógenos, progesterona, etcétera, que hace que no haya menstruación. Porque hay un bebé que está dentro del útero, entonces no hay forma de que haya menstruación, ni hay ovulación, ni hay nada. Una vez nace el bebé, sale la placenta, entonces inmediatamente empieza a subir esa prolactina y empieza a succionar al bebé. Entonces, el cuerpo empieza a cambiar y la glándula mamaria empieza a responder a ese estímulo de succión. Prolactina para producir leche, oxitocina para sacar la leche. Entonces, empieza todo ese circuito que se da afortunadamente por la succión del bebé. Y así se mantiene durante toda la lactancia. Esa prolactina es la que hace que en el cuerpo de la mamá se frene la progesterona y los estrógenos de alguna manera para que no exista menstruación. Entonces, por eso entramos en un estado sin menstruación. También hace que se frene la hormona luteinizante, que eso es la que madura a los óvulos. Sí. Entonces, por eso se supone, digo supone entre comillas, que lactar al aumentar la prolactina va a hacer que tenga frenada la ovulación. Yo hago la primera pregunta de papá curioso e ignorante. Si este método funciona, porque la ausencia del periodo se da por la succión del niño, uno no puede, después de que el niño deje de lactar, reemplazarlo, digamos, o buscar otro método, puede ser un extractor que siga generando ese efecto. No, lo voy a poner en serio porque es carácter que es pura mamá. No, no, no. O sea, que uno pueda, sí, que se pueda seguir teniendo ese efecto. Ese estímulo de succión. Ese estímulo de succión. Igual no es fácil engañar. No es fácil engañarlo, ni de hecho no es fácil engañarlo al 100% en ese método que llamamos el Mela. ¿Cada cuánto tiene que darse esa succión? ¿Por periodos de cuánto? ¿Cuántas veces al día para que esta vaina funcione? Mela es el método de planificación en la lactancia basado en la amenorrea, método de amenorrea de la lactancia. O sea, eso es lo que traduce Mela. Entonces, lo que se dice es que a través de esto yo puedo lograr que no haya ovulación y que la mamá pueda planificar. Ese es el sentido y esa es la promoción que hay. Tienen que existir tres cosas principales. Que el bebé se pegue un promedio de 8 a 9 veces al día. Incluyendo las tomas nocturnas. Todas, todas. No puede haber prolongación de tomas. Pero el día va de 12 a 12. 24 horas, de 24 horas. Estamos hablando de libre demanda. Un bebé sin horario ni fecha en el calendario al que pegamos constantemente cada que el bebé pida. Segundo, que no tome, o sea, que no haya ningún otro tipo de alimentación distinta a leche materna del pecho. O sea, no me sirve y no es garantía hacer extracción con extractor y dársela al bebé con el tetero. Porque el estímulo positivo de succión que hace el bebé es diferente al que logramos hacer con el extractor al 100%. ¿Eso es contrario a lo de la respuesta anterior? Es por eso lo que te decía. Tendríamos que garantizar, por eso no le podemos garantizar que con un extractor le podamos semejar al cuerpo al 100% el estado natural de amenorrea y anovulación que podría generar la lactancia efectiva pegado del bebé. Lo tercero es que no haya nada de medio sangrado, porque a veces hay mamás que durante la lactancia presentan como lo que llamamos un spotting, que es una salida de un flujito, una sangrecita, alguna cosita, un poquito. Entonces, si eso pasa, significa que ya esa hormona anovulatoria o de menstruación se nos logró bajar por cualquier motivo. Entonces, ya no es garantía. Esa es otra pregunta. Eso es como si se rompiera el condón, o sea, más o menos ya no es garantía. Pero para las mujeres y para las parejas, que en ese momento estamos pendientes de ellas, leía yo eso, Beatriz, cómo diferencia uno, la mujer, la pareja, lo que llaman ese sangrado puerperial, y al primer sangrado después del parto ya del periodo. No, lo normal es que el parto, el sangrado del perperio son 40 días. En general es un mes. Después de un mes se entra en amenorrea completamente. ¿La lactancia exclusiva ayuda a disminuir ese sangrado? Sí, esa es una de las grandes ventajas cuando logramos lactancia exclusiva en las primeras horas y las primeras semanas después de que nace el bebé, porque ayuda a controlar ese sangrado y muy rara vez se prolonga una semana, un mes. Entonces, casi siempre en dos semanitas ya empiezan a tener esa amenorrea. ¿Qué amenorrea? Es el término para decir falta de menstruación o ausencia de menstruación. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de muy distinto y casi siempre ninguna pareja empieza actividad sexual el primer mes por cansancio, por agotamiento, porque hormonalmente el alivio de la mamá no está precisamente en su mejor tono. Entonces, hay muchas circunstancias. El olor a leche no es lo más atractivo, o sea, el marido. No, 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 no estamos en una etapa precisamente preparados para esa actividad sexual. Entonces, es general, es después del mes y por eso se habla que es, ah, bueno, y lo otro es que Mela tiene que ser lactancia exclusiva máximo seis meses. ¿Por qué? Porque a los seis meses los bebés ya empiezan a recibir otro tipo de alimentos. Hasta los seis meses llega la garantía. Con esa condición de la lactancia materna exclusiva, tengo una duda. Si igual se dan las ocho o nueve tomas al día y hay algo adicional, un biberón, algo de agua, ¿en qué afecta el número de tomas? Se supone porque el bebé queda lleno, entonces no me va a hacer vaciamientos efectivos y un, digamos, una succión adecuada para vaciar el seno. Joder, madre. De la casi exclusiva no se vale. Va, está Karina con nosotros. Soy en Paso a Paso, 268-6033, mamá de Gabriel. Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Karina. Vale, por favor, el volumen a tu televisor. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Aló. Ahí, ¿me escuchan? Adelante, ¿cuál es tu pregunta? Ah, mi pregunta es, yo soy mamá de Gabriel, ¿verdad? Ya tengo un año dando lactancia. Bueno, ya Gabriel a partir de los seis meses empezó su alimentación complementaria. Ya en este proceso, que él ya comienza la alimentación complementaria, funciona todavía el método. Yo hasta ahora me ha funcionado porque no he quedado embarazada sin tomar ningún otro anticonceptivo. Pero mi pregunta es esa, pues, ¿sigue funcionando el método o ya hay que empezar a cuidarse? Karina, me encanta tu pregunta porque, y te voy a hacer una a continuación, ¿ya te regresó la menstruación? No, todavía no. Ok. La pregunta es esa, lo que hablamos ahora con la vida real. ¿La ausencia de menstruación es sinónimo de que no estamos ovulando y de que no vamos a quedar en embarazo? Esa es la razón por la que el Mela no es 100% efectivo. Y cuando hablan de estadísticas del 98% es muy alto. En promedio se habla que el Mela es un 80%, un 80, un 85%. Karina, estás corriendo un riesgo porque puedes ovular. No tener menstruación no significa no ovular. Yo puedo tener ciclos, o sea, menstruaciones de cada dos, tres meses, como se comportan a veces los ciclos menstruales de las adolescentes cuando están empezando, por eso se confían y quedan embarazadas. Porque la ovulación no está asociada, o sea, no siempre tiene que haber una menstruación para madurar un óvulo. Cuando hay menstruación se dice que el útero llora, o sea, es una manera de decir no quedamos embarazados. El cuerpo prepara, prepara el óvulo 15 días, lo madura y lo tiene ahí listo. No se fecundó, entonces se supone que viene y sale por menstruación. En ocasiones como esta yo diría que ríe. Pero... ¡Qué tranquilidad! En otras ríe. Sí, sí, hay ocasiones en que no es... Sí, hay momentos en la vida en que uno dice siquiera llegó la menstruación. Pero entonces a veces pasa que esos óvulos se maduraron, pero se reabsorben también solitos, no necesariamente salen a nivel menstrual, ¿cierto? Entonces por eso es un gran riesgo. Cuando el bebé con lactancia exclusiva a partir de los seis meses ya se lo va iniciando la alimentación complementaria, los requerimientos de leche materna disminuyen, disminuyen muchísimo. Entonces esas tomas se vuelven más corticas, ya no tienen el mismo estímulo positivo para mantener frenada la hormona luteínica, que es la que madura los óvulos. Entonces más allá de los seis meses, el requisito es una vez se inicia alimentación complementaria, porque hay mamás que la inician a los cuatro meses, por ejemplo. Exacto, una vez se inicie cualquier otro tipo de alimentación distinta a lactancia materna exclusiva, se debe pensar en un método de planificación que no afecte la lactancia. Pero si se sigue dando entonces esa ausencia de menstruación, incluso hasta por dos años que leí en algún dato ahí, entonces Beatriz ya eso es un indicador para revisar otras cosas en la mujer. No, el trastorno menstrual es normal mientras estemos lactando, mientras la prolactina esté por ahí enloquecida. Yo tuve ausencia de menstruación dos años y medio. No pasa nada, es que no menstruar, eso es otro mito, eso es otro mito, que no menstruar creemos que es que la sangre se está acumulando dentro del cuerpo. ¿Qué pasa en la menstruación? Hay un cambio hormonal, por eso muy lindo lo que le decían a Valentina cuando el médico le dijo, mira, tu endometrio ya está preparado, ya casi va a desprenderse para tu próximo ciclo menstrual. Porque uno ve, el endometrio es el tejido lo que hay en la mitad del útero. Entonces ecográficamente se ve que ya está como más gruesito, más reforzadito y ese es el que se desprende y sangra. Esa es otra vaina muy riesgosa, porque claro, uno se confía que no está ovulando y que no está menstruando, pero ¿y si en ese momento ya viene el óvulo en camino? Y yo no me estoy haciendo un examen en el que me detecten eso. Y no, yo no puedo ir todos los días donde el ginecólogo, hazme la ecografía, no tengo óvulos, mi amor, esta noche sí podemos. Igual uno como pareja también se tranquilizaría mucho, uno o dos años, sin que ella tenga el periodo, uy, son mucho los mal genios que uno... De hecho, hay métodos de planificación que semejan esto, por ejemplo, el dispositivo Mirena en algunas mujeres genera menorreas largas. Ay, yo lo quiero. Entonces, lo que le digo a Karina es, ten cuidado, consulta con tu ginecólogo, porque sí es importante ir pensando en tener un método de planificación familiar si no quieres tener un bebé próximamente. En la línea está con nosotros María Camila, mamá de Tiago y de Alma. María Camila, ¿cómo estás? Hola, muy bien ustedes. Muy bien, bienvenida a nuestro Paso a Paso. ¿Y qué edades tienen tus hijos? Bueno, Tiago tiene 23 meses y Alma tiene 3 meses. Perfecto. Tu pregunta, tu experiencia, María Camila. Pues no es tanto una pregunta, sino como compartir algo que a mí me pasó. Alma sí es hija de la lactancia. Bueno, pues sí, yo alimenté a Tiago hasta el año, año y dos meses y pues yo no me llego pues nunca del periodo y ya el año pasado fue que nos dimos cuenta pues como en noviembre, fin de noviembre, diciembre que estábamos esperando a Alma. Entonces ya con Alma pues hace un mesocito sí corrimos a buscar métodos de planificación y si no nos colocamos el dispositivo, la verdad. ¿Tenías lactancia exclusiva María Camila con Tiago? Sí, sí. Al 20%, víctima del 20%. No, porque Tiago lo alimentaste hasta los 18 meses y ¿cierto fue? Hasta el año y dos meses. Al año y dos meses. ¿Pero cuánto tenía Tiago cuando te diste cuenta de Alma? Tenía un año y un mes. Ah, bueno, ya había pasado como la... Pero entonces ahí está, a partir de los seis meses no es confiable la planificación con lactancia materna, exclusiva, porque ya no es exclusiva. Beatriz, pero yo diría que a partir de los seis meses y antes, ¿o qué pasa con ese 20%? Por eso, bueno, entonces ahí empieza y viene la controversia. Entonces, ¿quién se confía y quién no se confía? Entonces, digamos que mamás que tenemos, que tengan ciclos regulares súper estables, súper bien, súper confiables, lactancias maternas, así que uno diga, es que estoy todo el tiempo con él. Yo le podría decir como se la jugó Valentina, es, no tengo ningún problema. Pero sigue siendo la jugada. Sigue siendo un riesgo. La jugada. Sigue siendo un riesgo. Cuando hablamos médicamente, para disminuir ese riesgo, la mayoría de las mamás se les recomienda que a partir de las seis semanas después del parto, se piense, o sea, terminando ese puerperio, terminando ese sangrado. Cuando ya la cosa empieza medio a provocar. Sí, sí. Cuando usted ya puede tener noche a media luz, entonces ahí sí ya dice uno pensar en un método de planificación familiar. El riesgo o el temor no es riesgo. ¿Cuál es el temor de planificar durante la lactancia materna? Ahora, tenemos que hacerlo con métodos de barrera, llamado el dispositivo, que existen dos. El dispositivo intrauterino, tipo DIU, o té de cobre, que llaman. ¿Tenga y cobre? Sí. ¿Tenga y cobre? Tenga y cobre. Y el otro es el del Mirena, que es un dispositivo que segrega hormonas como si yo me tomara las pastillas. ¿Listo? El otro es pastillas, pero que solo tengan progesterona, porque si son pastillas que tienen progestágenos y estrógenos, frenan completamente la producción de leche. Entonces, por eso hay que consultar con el médico para saber cuál va a ser. ¿Eso serían los más indicados a elegir? Sí, hay otro que utilizan, que es mal utilizado, que es el de la inyección de los tres meses. Entonces, hay mujeres que se aplican la inyección de los tres meses y creen que se quedan con ese método de planificación durante toda la lactancia. No es bueno porque la dosis que se coloca de progesterona es muy alta y ese no es un método de planificación para largo plazo. Estamos hablando de la depoprovera. ¿Y tampoco pueden ser varias inyecciones? Teóricamente, este se coloca cada tres meses, pero ese no es un método de planificación familiar ideal para el tiempo de lactancia. ¿Como para una decir, ponga de dos para que le metamos seis meses a eso? No. ¿O sea, igual podría que antes se lo pueda tres meses? Pero no, entonces, por ejemplo, esa mamá a veces se coloca la primera inyección solo por tres meses y ya de ahí pensar en cambiar y ya qué método de planificación utilizar. Si uno ha utilizado esa inyección los primeros tres meses y luego decide continuar con la lactancia como método, ¿se vale combinar métodos? Sí, pero si vas a seguir combinar. No, se vale combinar métodos en el sentido de que yo tenga lactancia materna exclusiva y me aplique la inyección. Pues la inyección no se debe aplicar, o sea, no se deben colocar seguidamente tres dosis. Pero a lo que me refiero es, si yo ya me he puesto la inyección, eso contrarrestra el efecto del melato. Sí, del melato. No, no, porque es que esa es una inyección anticonceptiva. Lo que pasa es que hago énfasis porque sé que se populariza mucho en la población, en el ergón. Amiga, mira, atenda, a mí me mandaron esta inyección, póntela. Y esa no es como lo recomendado. En los estudios, cuando uno revisa Cochrane, Cochrane, es como una asociación que revisa todos los métodos de los estudios que hay a nivel mundial. Cuando uno revisa allí, dice que en realidad no hay ningún estudio que te garantice y te diga ese 98%, esa seguridad. Es que lo único que te da ni siquiera el 100%, el único que te da el 100% es la abstinencia. O sea, el único que se acerca un poquito, que es el 98%, es la ligadura o la tubectomía. Porque mira que esa ni siquiera es al 100%. Entonces decir que el Mela me da el 98% es un poco arriesgado. Para que vaya bien usted. Pero Beatriz, ¿hay condiciones específicas que restrinjan que una mujer pueda apropiar, adaptar este método? Una enfermedad, no sé. Sí, está. Ah, bueno, eso es otra cosa importante. Mujeres que estén tomando de pronto antibióticos especiales, por ejemplo, pacientes en tratamientos con enfermedades, por ejemplo, para la tuberculosis o sida, pues como alguna otra cosa importante. Esos medicamentos hacen que ya no sea al 100% estable esa producción hormonal y esa demanda hormonal. Entonces pueden llegar a ovular. Ahí sí es mejor descartar el método. Entonces, ahí si no, o sea, es que Mela tiene que ser estrictamente mamá, solo lactancia y no toma nada más que su multivitamínico prenatal. ¿Cuáles son los beneficios del Mela? En términos de pros y contra. En términos de pros, pues que no le metes hormonas que puedan correr riesgo de que te disminuya la producción de leche. Porque básicamente uno de los riesgos es ese, que introducir hormonas me genera disminución en la producción de leche. Que no le haga un método de barrera como en los dispositivos que a algunas mamás no les gusta. O hay mujeres que está contraindicado colocar un dispositivo intrauterino. Pacientes con antecedentes de pronto de cirugías o de papilomas a nivel cervical, cosas que me generen mayor inflamación en el cuello del útero, está contraindicado colocarle un dispositivo intrauterino. Entonces, esa mamá tocaría o Mela o no quiere anticonceptivos, entonces tocaría con preservativo. ¿O Mela o a las malas? ¿O Mela o a las malas? ¿O Mela o Melo? ¿O Mela o Melo? Y es gratis, además. Ah, sí, no, y la ventaja, digamos que la ventaja es esa, no tienes que comprar porque también las pastillas son costosas, las pastillas son costosas, y si se me olvidan, entonces es el riesgo que se me olvidó, entonces ya no me sirve como método de planificación. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros Sandra, mamá de Mariana, mamá en espera. Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿qué edad tiene Mariana, Sandra? Tiene 17 meses. ¿Y tú estás en espera? ¿Cuántos meses tienes? Tengo 12 semanas. ¿Cuántas? 12. 12 semanas. ¿Y estuviste buscando o también es producto de Mela? No, yo no estaba buscando, pero tampoco mi nuevo bebé es producto de superos y utilicé el método como medio de planificación, ¿cierto? Sí. Yo lo utilicé y me funcionó, pero mi esposo realmente fue el que averiguó, me trajo toda la información. Porque como Mónica dice, nosotros tenemos los bebés y no quedamos con ganas de nada, pues, como por muchos días. Pero entonces él fue el que trajo la información y me mostró y me indicó que existía ese método y lo empezamos a utilizar y realmente sí nos funcionó, ¿cierto? Confiamos totalmente en el método y nos funcionó. Ya, pues, estoy nuevamente embarazada. Es porque nosotros utilizamos luego, después de los seis meses, no, a mí me vino el periodo a los 10, a los 10 meses después, pero obvio teníamos claro de que hasta los seis meses funcionaba ese método, ¿cierto? Ya, pues, ya después no utilizamos anticoncepción, pero, pues, de pronto utilizamos la abstinencia, mejor dicho, como con temor, ¿cierto? Exacto. Pero ya después lo que utilizamos fue método natural, método healing, ya ese fue el que de pronto no, no sé si no supimos manejarlo, no teníamos todo el conocimiento y no nos funcionó y aquí fue donde quedamos nuevamente embarazados. Sí, Sandra, porque es que el método natural, sobre todo después de lactancia, también esa ovulación, no sabemos en qué momento del periodo se da. El famoso ritmo. El famoso ritmo, que es el método del ritmo, que es el método natural. Pues, yo les digo ahorita que yo tuve ausencia de menstruación después de mi lactancia, que duró dos años y un mes, exactamente dos años y medio, y hoy, tres años casi y medio después, yo todavía no me he podido cuadrar, es una cosa súper loca. ¿Y qué posibilidad es ahí? Y yo era, vea, relojito. Relojito. ¿Qué posibilidades hay de que si falla el ritmo y Mela sean gemelas después? Ah, completamente, completamente. Todas, todas, todas. Bueno, hay un montón de preguntas acá en Facebook que ya veo que nos las está organizando Susi, falla la community para que podamos resolverlas luego, ahorita que entremos del corte. Sí, quienes promueven esta manera, pues, desde la parte médica de planificar, ¿lo hacen básicamente por lo que ya anunciamos o lo exponen simplemente como una opción? Es decir, no se atreven a recomendarlo. Quien toma la decisión de seguirlo o no, siempre es la mamá. Sí, sí, finalmente es la mamá. A ver, lo que pasa es que siempre se ha dicho, y uno promueve, o sea, lactancia materna exclusiva, no le metas nada, tu bebé te ayuda, mira que tienes tantos beneficios, así como te protege para el cáncer de seno, también te va a proteger, te va a ayudar en la planificación. O sea, el ahorro que vas a tener no solamente es en la compra de fórmulas, sino también en ese ahorro de tener que comprar pastillas, etcétera, etcétera. Y porque, vuelvo y repito, sí hay un riesgo cuando uno inicia pastillas, cuando uno inicia método hormonal, así se usen unas hormonas que son seguras, puede cambiar el sabor de la leche y puede disminuir un poquito la producción de leche. Que a veces es la queja que le dice a uno a la mamá, le dicen, mira, yo siento que me disminuyó muchísimo la leche o que mi bebé ya no se pega igual, entonces es el temor a que de pronto falle la lactancia por haber empezado el método de planificación. Pero lo que sí les digo es que ahora en embarazo, en un periodo intergenésico, que es el periodo entre un bebé y otro, antes de dos años no es lo ideal, porque yo tengo que volver a tener la casa lista. Es que en un embarazo y en una lactancia la casa se despelta, hormonalmente el cuerpo de la mamá está dispuesto solamente a dar lo mejor de sí para ese bebé, pero entonces yo tengo que organizar a esta mamá, que tenga otra vez hormonas bien, cómo están sus funciones tiroideas, cómo están sus funciones en general, cómo está su hemoglobina, que no esté anémica. O sea, nuevamente para que esté perfecta para otro embarazo y que el útero haya tenido tiempo de volverse a restituir. Si fue una cesárea ni se diga. Eso quería preguntar, ¿hay diferencia del Mela si es por cesárea? Ah, no, el Mela es exactamente igual, el tema es el embarazo siguiente a corto plazo, o sea, una cirugía del útero con un útero que se tiene que volver a expandir, entonces ese sí que por favor, antes de dos años no, porque el útero vuelve y se distiende, ya tiene una cicatriz. Pero me refiero al proceso, digamos, un poco hormonal, cerebral, que funciona a través de una cesárea, a través de un parto vaginal, que es el mío de muchos. No, no, no. Es que si lo tengo por cesárea no voy a lactar de la misma manera. No, 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 es exactamente igual, la producción de leche se va a dar igual. A veces en algunas mujeres se puede retrasar la bajada de la leche, el inicio de esa bajada de calostro. Se ha visto mayor asociación cuando es por cesárea, pero posiblemente por los medicamentos, por estrés y dolor. Pero en general yo también tengo mamás con parto vaginal, con medicación, estrés y dolor, y que igual se les disminuye, o sea, se retarda un poquito. Pero igual su inicio de lactancia puede ser igual y el mela puede ser, o sea, igual, funcionar igual o no. Muy bien, hay un montón de dudas. Si siguen llegando y siguen llegando, vamos a hacer una pausa para poderlas aquí un poco organizar y que la doctora Beatriz pueda ir respondiendo. Y nos vamos a ir al corte con esta belleza de video a propósito de la lactancia materna. Y Saab y Alexandra, nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, pasoapaso.arroba.tlmedellin.tv, videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas, para que la compartan con nosotros. Seguimos hablando hoy de Mela. Y hay preguntas que llegan a través de nuestras redes sociales. Dice Moni Velas, ¿qué método de planificación tradicional no afecta la lactancia? El tradicional, el preservativo. Pues, porque no tiene ningún... Que pudiéramos garantizar, porque yo puedo ser vida real de estas pastillas altas en... En progesterona. En progesterona. En progesterona. Y no se suspende. Son terminos, o sea, nunca, nunca se suspenden. Y como todas las anticonceptivas, se tienen que tomar a la misma hora. Entonces, volviendo a la pregunta, diríamos que sería el preservativo. Porque, pues, es el único que no tiene nada hormonal, ni tiene efecto barrera, como les da a algunos el miedo por la parte, pues, del útero. Correcto. ¿Cuáles son, o podrían ser, los efectos secundarios de la inyección de los tres meses? No, lo que pasa es que la inyección de los tres meses no se hizo para hacer planificaciones a largo plazo. O sea, se hace como un método inicial, ¿cierto? Para frenar en ese... Incluso se utiliza mucho es en ese posparto, a los seis semanas. Sí. Y se puede colocar una, dos, incluso se habla que es máximo tres dosis. Y ya después de eso, pensar en otro método de planificación. ¿Por qué? Porque ya no logra frenar bien esa ovulación, puede generar al revés unos sangrados abundantes en la mamá como efecto rebote. Entonces, por eso no se recomienda como un método de planificación ya duradero. Aquí hay otra pregunta, Moni. Dice Natalia, estoy en embarazo y deseo operarme luego de tener mi bebé. ¿Cuál es el tiempo indicado para realizarme la ligadura de trompas? Eso lo definen con el especialista, ¿cierto? Entonces, en general se habla que puede ser a los seis meses apenas termine lactancia o a las seis semanas si quiere una cosa mucho más pronta. Lo que pasa es que en seis semanas ella todavía está en un tiempo de recuperación que habría que darle plazo. Pero muchos cuando es por cesárea la hacen incluso... Sí, eso te iba a decir, si es un parto vaginal. Cuando es por cesárea, se puede conversar con el especialista para que aprovechen en la cesárea y de una vez le puedan hacer la ligadura. O manden al marido que les toque algo a ellos. Dos por uno, dos por uno. Dos por uno, dos por uno. De que igual vos puedes menstruar y ovular o no menstruar e igual ovular. Total. Buenas tardes, quiero preguntar, mi bebé cumplirá seis meses, nació por cesárea. Desde ese momento no me llega el periodo, pero el mes pasado me llegó, este mes ya no. Esto es así, yo solo le doy pecho. Y esto me parece súper interesante. Eso es muy importante porque sí, o sea, eso es normal. ¿Qué pasa en esta mamá? Posiblemente hubo unas tomas o algo en que el bebé definitivamente no tuvo una demanda adecuada. El periodo de dormir que comía. Exacto, que comer adecuadamente. Y su cuerpo es supremamente sensible a nivel hormonal y logró bajar. Entonces se produjo estrógenos y bajó y hizo que generara menstruación. En este caso, este solo cuadro es muy bueno porque es decirle, esta mamá no debe seguir con mela. El solo hecho de que ya haya un sangrado intermenstrual durante ese periodo de lactancia ya hace que el mela no sea el seguro. Ya no es seguro. Me la suspende, mi abogado. Me la suspende. Me la suspende. Me la suspende. Más o menos. Y que es normal que tenga esas interacciones, esos intercambios a nivel menstrual. No tiene ningún problema. Tenemos otra pregunta, Moni. Dice, buenas tardes. Hace ocho días di a luz y ese mismo día en la clínica me pusieron el Yadel. ¿Eso también afectará mi lactancia? No. Estoy algo confundida con lo que está diciendo la doctora. Espero que puedan aclarar mi duda. Muchas gracias. No, el Yadel es otro dispositivo intrauterino tipo Mirena que tiene progesterona. Y se puede aprovechar en el momento del parto para colocarlo. No hay ningún problema. O sea, lo que pasa es que algunas mamás refieren que el hecho de tener esa progesterona hace que disminuya un poquito la producción de leche. Pero es un método completamente seguro y son los que utilizamos como método de planificación familiar en lactancia, protegiendo lactancia. Esta ya la hizo Leo. ¿Nos queda faltando alguna de estas, Leo? Las tiene chuleadas. Creo que ahí estamos completos ya. Cuando uno termina el Mela, por cualquiera de las condiciones anteriores que se ve interrumpida o no se da o iniciamos alimentación complementaria o tuvimos un sagrado, ¿cómo se inicia el método de planificación? Depende de lo que se vaya a aplicar. Hay que esperar a que regrese el periodo. No, porque si vas a esperar el periodo, te puedes quedar dos años sin menstruar todavía mientras sigas con el tema de lactancia. O sea, ahí uno empieza un día fijo. O sea, voy donde el médico y ese día me coloca el dispositivo o ese día arranco las pastillas. O sea, ya es por día fijo. Y vas a seguir así. O sea, si es dispositivo, tú no tienes que pensar en continuar. Y las pastillas, lo que les decía, yo empiezo un lunes y yo ya sé que las pastillas vienen por 30. Y yo no puedo suspender, no puedo suspender y voy a seguirme las tomando infinitamente. Que no hay ningún método de planificación al 100% seguro. Eso está claro. Hay que aclararlo, ¿cierto? Lo único sería la abstinencia. Entonces, incluso con pastillas hay mujeres que quedan embarazadas. Entonces, también habrá la que diga, yo prefiero Mela porque igual voy a tener el mismo riesgo. ¿No es cierto? Pero entonces las pastillas se toman un día fijo. O sea, yo arranco por día. Y ya. ¿Hay manera de testear, pues más allá del riesgo, pues y de un embarazo, que el método esté funcionando? Es decir, si hay, digamos, menstruación tomando pastillas durante la toma de las pastillas y no durante el receso. O eso no se puede medir. No, porque a veces esas pastillas hormonales, y si yo estoy lactando, lo que les decía, los efectos hormonales pueden hacer que no tengas potin, que tengas sangraditos intermenstruales. Entonces, y eso no me va a garantizar o no que esté fallando, porque yo tengo mamás que pueden igual estar prestando su ovulación. Y yo no puedo estar cogiendo una mamá cada ocho días, haciéndole ecografía para medirle cómo tiene los ovarios, a ver si tiene óvulos que estén por ahí latentes o no. Pues, o sea, eso no es práctico, ni es sano, ni es económico. Esta es una pregunta súper personal, ya para despedir. Si uno va donde Beatriz Restrepo como asesora de lactancia, ¿cuál es su recomendación? Mi recomendación es igual, dependiendo cómo esté funcionando la lactancia, cómo estén las cosas, cómo sean sus periodos anteriores. O sea, partimos de la base que tenemos un periodo de prueba en el que no nos va a dar ganas de nada ni nos pueden obligar a nada. Entonces, durante esos meses, o sea, una vez se acaba el perperio, hablamos de 40 días que serían las seis semanas. Después de esas seis semanas ya nos tenemos que sentar a analizar cómo eran tus periodos anteriores, cómo se comportaba tu cuerpo, cómo vamos con la lactancia. Exacto. Para poder definirle, decirle, animémonos, vamos a hacer mela o yo te recomendaría iniciar un metro de planificación familiar. Entonces, ahí te tengo que contestar, depende. Depende. Y las parejas, los hombres, a acompañarlas, en esos primeros 40 días, mejor aléjenmela. Aléjenla, aléjenla, aléjenla. No hay nada que hacer ahí. Espero que llegue una pregunta a ver si la alcanzo a hacer. Hola, buenas tardes. Desde Pereira, tengo una duda. Me colocaron la inyección de los tres meses cuando tuve a mi bebé y un mes después me colocaron el dispositivo. ¿Qué cambios puedo tener o quedo con doble carga hormonal? No, no, porque es que no tiene ningún problema. Eso fue una manera de protegerla durante ese mes mientras el dispositivo empieza a actuar. No tiene ningún problema. Perfecto. Ahí quedó. Alcanzamos, bien. A Pereira, muchísimas gracias, Beatriz. Como siempre, un tema muy interesante. Resuelta todas las dudas. Muy chévere conocerlo. Y ahí les queda la inquietud. La decisión la toman ustedes. Beatriz, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos mañana en otro Paso a Paso. Chao, chao. 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 Chao.